Capítulo 3. La Compañía Nacional inició sus trabajos para terminar con todos los litigios que se le pudieran presentar y tomar definitivamente posesión de las nuevas tierras que había adquirido. Los trabajos se iniciaron por las tierras Anastasia, que estaban comprendidas en una de las zonas que la compañía consideraba de su propiedad. Fue un vértigo. Los baños de monte eran abatidos como por una tormenta. Por los caminos se cruzaban los compradores de tierras. Los agrimensores pasaban temporadas en los campos midiendo. La humereda de las quemas, de los hábites, cubría el cielo en grandes extensiones. Se destruyeron potreros, conocos, cacaotales. Se rectificaban caminos. Construyeron líneas férreas, bodegas y pozos. Aquí se alzaba un nuevo molino de viento. Allí se destoconaba un carril. Más allá parecía un peso. Las colonias surgían como prueba de encantamiento. Los campesinos se perdían en sus propias posesiones. Todo cambió de la mañana a la noche. El sitio de Anastasia se pobló de tumberos. Coplas y golpes de hachas se oían desde el camino. A las semanas se alcanzaba a ver todo el bohío desde muchos sitios. El monte iba desapareciendo poco a poco. Los trillos que por allí pasaban para la sabana, para el arroyo, para los otros fundos, se cubrieron de ramas y de troncos. No se podía transitar más por allí. Nuevos senderos abrieron los tumberos para ir a sus cuadros. El cielo se veía más grande, como si hubiera aumentado al desaparecer el monte que los recortaba. Y los pájaros parecían más numerosos, porque cruzaban muchos, desorientados, buscando refugio. El fondo quedó a merced del viento y del sol. El jardín perdió su empalizada, destrozada por las vacas que de noche entraban y salían por las tumbas. Unas cuantas yaguas desaparecidas dejaron un boquete en el alero del frente. La puerta no cerró más. Desde lejos se veía el hueco comprendido en su marco. El conuco quedó a discreción de los trabajadores. Se abatieron los troncos para coger los frutos. Pero Anastasia no hizo resistencia. No podía hacerla. Cuando le avisaron que iban a ocupar sus tierras, no dijo una palabra. ¿Qué voy a hacer? Francisco fue a ver al notario de la común vecina. Yo no puedo hacer nada. Me parece que ya es tarde. Dio de paso al jefe. Eso es cuestión de la justicia. Una semana después fue a Macorís. Un abogado le manifestó. Ustedes no tienen dinero para un pleito. Vio a otro. Le habló más detalladamente y éste le contestó. Lo mejor es ver si la finca les regala algo. Les hace una pequeña indemnización. El fondo ese, según usted dice, no valía nada. Era una ruina. Francisco regresó al batey y quiso ver a Mr. Moore. Pero no estaba allí. Se lo dijeron en la bodega. Al día siguiente, ya desesperanzado, resolvió que Anastasia se fuera a casa de Polín. Él se iba a la loma. Hasta allí no irían. Cuando Don Marcial Martínez vivía en Quisqueya, encargado de la bodega de Atilano y compañía, consideraba la caña de azúcar como un buen negocio. En ese ingenio había aproximadamente unas 200 colonias, casi todas pertenecientes a dominicanos. La mayoría de éstas eran pequeñas, hasta de 200 tareas y todos los colonos vivían relativamente bien. El dueño del central era un hombre excelente, cubano y el sistema por el cual se administraba era totalmente distinto de las compañías americanas. Nosotros no estamos aquí para hacer favores. Estamos para ganar dinero, le dijo un día Mr. Moore. Cuando iba a decir esta expresión el dueño del central Quisqueya, en realidad, que podía traerlos a este país, muy tarde lo vino a comprender. En aquella época no había bancos y las refacciones se hacían por intermedio de una casa alemana muy antigua que existió en Macorís. Tres años pasó Don Marciar en esta bodega. La casa ganó dinero y él también. Durante esa época compró una propiedad en la ciudad y formó su familia. Vivía bastante bien, hasta que un día Tilano y compañía mandó a hacer un inventario y, tan pronto como éste se realizó, lo despidió de la manera más cordial, pero sin darle explicaciones. Se trasladó seguido a Macorís y allí se estableció por su cuenta. Los negocios no le fueron bien. No podía hacer economías, apenas los gastos, pero en una ocasión en que ganó unos chavos se le ocurrió comprar unos títulos de tierras a Don Rafael Pérez, negociante de tierras, siempre con la idea de que quizás con una colonia podía hacer dinero. Guardó estos títulos hasta que se ordenó la mensura del sitio de las pajas. Fue de este modo como adquirió las tierras en las cuales se encontraba la inocencia. A Don Marcial Martínez le hicieron varias proposiciones para compra de esas tierras. Un amigo le hizo una visita en su casa de la ciudad con ese propósito. Él le manifestó que no pensaba vender. Más tarde le propusieron que las arrendara o hiciera una colonia que el ingenio le daría el dinero suficiente y todas las facilidades para el fomento. Don Marcial vaciló, pero consultó con personas entendidas. Todos le aconsejaron que se decidiera. Hizo una visita a Mr. Mall y éste se mostró muy complacido. Muy bien. ¿Usted quiere ir a hacer colonia? Está bien. No estar lejos. Yo llevar línea allá. Yo dar buen semilla. ¿Quién hace cargo de esa? Está bien. Yo mandar después de contrata. Dos días después recibía una carta de la administración en la cual se detallaban las condiciones bajo las cuales haría la colonia así como un proyecto de contrato. Es un buen negocio, le decían. Usted ha obtenido ventajas que no se las conceden a todo el mundo. Dinero barato, azúcar en el muelle, los sacos. No hay que vacilar. Y ahora que hay buen precio. Una noche Don Marcial vio un amigo en el club. Me dicen que vas a hacer una colonia. Así pienso. ¿Cuántas libras te dan? 90. Te has salvado. La mayoría solo le dan 80. Dos o tres reciben 85. Aquí no dan más. Solo en Cuba es que se dan 125. Yo no sé por qué aquí no obtenemos eso. Yo creo que es porque no nos hemos propuesto. Don Ezequiel se quedó pensando un momento. Luego preguntó. ¿Cuántas tareas vas a tumbar? Tres mil. Poco más o menos. Buena cantidad. Don Ezequiel sacó un lápiz y buscó en el bolsillo interior del saco un papel. Sacó varios sobres y en la cara sin dirección de uno se puso a hacer números. Sumó. Multiplicó. Borró dos o tres veces. El primero y segundo año puedes calcular cinco toneladas por tarea. Son 15 mil toneladas. Luego calcularás tres toneladas a partir del tercer corte. En el primer corte harás alrededor de 40 mil pesos. La colonia te costará 20 mil. Muy bien. Es un negocio redondo. Don Marcial observaba los cálculos y escuchaba a Don Ezequiel, hombre reputado de mucha experiencia en el negocio de cañas. Hacía muchos años que vivía en su colonia. A veces se le consideraba como un hombre rico y a veces se decía que estaba apurado. En realidad, pocos conocían su verdadera situación. Después de rectificar los cálculos, le preguntó a qué tipo de interés recibiría el dinero de la refacción. El ingenio me dé el dinero y me cobrará 6%. Magnífico. Todos pagamos el 12% y los sacos. ¿Te darán los sacos? Creo que sí. Y el azúcar en el muelle. Eso lo voy a exigir. Muy bien. Todo eso hay que detallarlo. Mientras más claridad, mejor. ¿Tienes bueyes? Eso es muy importante. Los interrumpió Miguel López, un negociante en azúcar muy conocido en la localidad. Aquí aconsejando a Marcial. ¿Sabes que voy a ser colono? López lo felicitó. Te meterás en plata. Don Marcial recogió estos cálculos de su amigo y los repasaba con frecuencia. En realidad, los números no engañan. La caña era un buen negocio. Sin embargo, a menudo pensaba en que casi todos los colonos estaban apurados por lo regular. Algunos habían botado mucho dinero, pero otros perdieron sus propiedades y no podían soportar sus compromisos. En fin, pensaba, hay que probar. Uno de sus amigos insistió, no dejes que pasen la cuenta al banco. Si el banco te agarra, te embromaste. Eso sí que es un peligro. Afortunadamente, a él lo iba a refaccionar en la misma finca. Ya procuraría evitar esa contingencia, pero no le faltó quien le hiciera serias advertencias. Manuel Rodríguez le dijo un día, esa es una cuestión que hay que pensarla. Para entrar, todo se facilita. Le ofrecen a usted todo y de todo. Pero después que se ha entrado, comienzan las dificultades. Entonces baja el azúcar, sube el tipo de interés, se quema la caña, te pasan la cuenta al banco, se piden nuevas garantías, se tienen que hipotecar las tierras y todo lo que uno pueda tener para garantizar la cuenta. No es tan bello país el de América. Pero don Marcial sabía que Rodríguez era un botarate. Muchos aseguraban que había ganado dinero con la caña, pero que lo había despilfarrado en mujeres, en autos, en parrandas. Una vez fue a Nueva York y gastó un buen pico. A menudo pensaba don Marcial en la diversidad de opiniones. ¿Quién tenía razón? Unos aseguraban que la colonia era un buen negocio y otros decían que era la ruina y todos eran personas serias y reputadas como prácticas y conocedoras del negocio. Lo mejor será probar. Solo se experimenta con la propia cabeza. ¿De quién me llevo? Un amigo abogado le dijo. Con esa carta basta. Ese es un contrato. Conteste aceptando esas condiciones. Otro abogado opinó. Esa carta y nada es lo mismo. Todavía en los tribunales de la República no han cruzado la primera demanda por incumplimiento de contratos de colonias de caña. Allá en el país de ellos, hasta las cocineras tienen contratos cuyo incumplimiento puede causar serios trastornos al jefe de familia. Pero aquí todo esto es pura solfa. Por eso han arruinado muchas gentes. La única obligación que no eruden las compañías es pagar los impuestos que crean razonables. De este modo favorecen el cumplimiento del presupuesto que, sin esas entradas, sería ridículo y comprometería la existencia de la República. Por eso pesan tanto esas compañías en el ánimo de todos los gobiernos. Lo demás no vale la pena. Y dirigiéndose a otro colega que estaba en la oficina, agregó, imagínese Fresito, estas gentes tienen una opinión muy triste de nosotros, pero nosotros parece que ignoramos esto y siempre estamos como dicen, pelándoles el diente. Somos unos ilusos. Están cansados de vernos frente a sus escritorios, vendiéndoles hasta la camisa. Y una infinidad de funcionarios han vivido echándoles fajazos. ¿Qué concepto pueden tener de nosotros? Nos montan en un caballo, nos ponen a voltear por los carriles, nos dan unos golpecitos en la espalda, nos sonríen y terminan por burlarnos siempre. Ustedes tienen ahora gobierno, presidente estar simpático, país estar en paz, mucho progreso en todo, dice Mr. Perkin a un diputado. Y enseguida nos hacemos eco de esta opinión que por ser dicha por un extranjero nos parece muy valiosa y repetimos llenos de satisfacción. Mr. Perkin habla muy bien del gobierno. Así somos todos, fresitos, unos ignorantes, pretenciosos, que no tenemos concepto de nada. Le ofrecen muchas cosas en esta carta y después la dan por no escrita. Pero Don Marcial creyó que estos juicios eran exagerados y se decidió. Tumbaría 3,300 tareas para comenzar casi la totalidad de las tierras que poseía en ese momento. ¿Con qué entusiasmo dio comienzo a sus trabajos? No podía olvidar la mañana que tuvo por primera vez su caballo en el camino de Palmo Espino ahora convertido en carril. El azúcar valía algo entonces. La semana anterior a su viaje había subido más de tres puntos. La perspectiva se presentaba halagadora. Todo el mundo hablaba de las extensiones que hacían los ingenios. Recordaba la animación que existía en el campo. Muchos amigos de él compraron tierras y pensaban sembrar cañas. Se hablaba de la posibilidad de que el precio subiría más todavía. Los bancos abrieron créditos. El valor de las tierras se elevó. En la ciudad se comentaba el futuro halagador y próspero que se avecinaba. ¡Cuántas ilusiones! Don Marcial paseó su mirada aquella mañana por el monte, monte virgen por el cual cruzaron algunas bandadas sepericos y cotorras que venían de las lomas próximas. Un bosque poblado de árboles antiquísimos, duro, tupido, oscuro. Acompáñaba a lo ambrosio, un peón de confianza, práctico en el lugar que le dieron en la colonia Amistad y el cual había repetido una infinidad de veces durante el reconocimiento del terreno la misma expresión. Esta es una tierra bendita, Don Marcial. Aquí se da de todo bueno. La caña se dará como en ninguna parte. Por dos o tres ocasiones le señaló lugares en los que se veía una gruesa capa de tierra negra como el carbón, en los hoyos, en los derrumbes producidos por las aguas, y las remociones causadas por las raíces de un gran árbol caído. Esta tierra no engaña, Don Marcial. Aquí va usted a coger como 10 toneladas por tarea en el primer corte. Usted se va a salvar. Cruzaron ese día el monte en varias direcciones y al regresar al camino por segunda vez, ya alto el sol, alcanzaron a ver un grupo de hombres al cual se acercaron. Eran peones que habían llegado allí para tratar la tumba. Ya sabían que se iba a fomentar esa colonia y que Don Marcial llegaría ese día y a esa hora para tratar. Algunos portaban hachas, otros solamente machetes, casi todos cuchillos en la cintura. ¿A cómo van a pagar? Preguntó uno de ellos. Don Marcial respondió, a dos pesos cincuenta, tala, tumba y hábite. Para Colonia, a son de desarrete no estaba caro. Don Marcial sacaría después la leña. Tenía interés en sembrar caña de frío, aprovechar el tiempo. Varios de estos hombres se internaron en el monte para reconocerlo y señalar sus cuadros. Cortaron varas, las sendían por un extremo con su machete y enganchaban en este extremo otro pedazo de palo para formar una cruz y clavaban estas cruces en el sitio que les parecería mejor. Otros cortaron varas de tamaño determinado, varas conuqueras y con ellas empezaron a medir sus cuadros. Algunos, los más, se fueron sin hacer nada, pero todos prometieron volver el lunes y avisar a otros para que no faltara gente. Con tanta gente, dijo Ambrosio Don Marcial, esta tumba será una pasada. Él conocía a muchos de los que habían venido, al Vale Tiburcio, a Juan Francisco, a Petronilo. Esos eran los mejores hombres del lugar. Vio también algunos de los que acababan de perder sus conucos. Allí estaba José del Carmen, Sibaeños, vio pocos. Sin duda no sabían por allá de esos trabajos. Esas gentes son muy largos en cuestiones de tumbas. Don Marcial preguntó a Ambrosio por un hombre que le llamó la atención por ser el único que tenía zapatos. Ese es Prudencio, ese tiene gente. Si usted ve que la cosa va floja, no tiene más que avisarle. En un momento le llena la tumba de hombres. Lo que tiene es que trabaja más caro porque él gana con sus hombres. Cada uno le paga por el enganche. Ambrosio y Don Marcial al regreso pasaron por delante del fondo de Anastasia Rojas y siguieron la sabana para ver de paso el monte que le había quedado a Don José Contreras y otros sitios que se pudieran utilizar para potreros y que Don Marcial pensaba comprar después. Frente al fondo de Anastasia, Ambrosio le dijo a Don Marcial, Ese es el fondo más viejo del sitio. De momento, esa vieja tendrá que soltarlo. Don Marcial no pudo reprimir la curiosidad que le despertó ese bohío torcido y solitario. Todavía al dejar el claro en que se encontraba, al internarse en la ceja, volvió la cara por última vez para contemplarlo. A las dos semanas, el monte Don Marcial estaba lleno de hombres. La tumba prosiguió con algunas interrupciones, pero se hizo con bastante rapidez. Fue una tumba al desarrete. Los troncos se trozaban por su base, no muy alto, y luego se le daban dos o tres cortes según su largo y enseguida se destoconaban. La finca no necesitaba leña de momento y Mr. Moore le prometió que poco a poco se la compraría, lo cual le produciría algún beneficio. Al terminar el hábite, Don Marcial había gastado una cantidad de dinero razonable. La suma invertida hasta esa fecha era sensiblemente igual al promedio gastado por los otros colonos en esa época. Al iniciarse la siembra fue cuando comenzó su desastre. La semilla fue suministrada por el ingenio. Por orden del administrador, se escogió para cortarla a una colonia que quedaba del otro lado del río porque, según Mr. Moore, era de las pocas en las cuales la caña no padecía mosaico. El transporte de esas semillas resultó demasiado costoso. Pagó viajes de carretas muy caros porque éstas solo podían dar un viaje por día. Esto dio lugar a innumerables contratiempos. Primeramente, se traían las cañas enteras. Muchas de éstas, después de haber permanecido días en el cargadero, a causa de que las carretas que se disponían no eran suficientes, llegaban a la colonia completamente borrachas. Apenas se podían utilizar algunos pedazos para semilla y de éstas, nació una cantidad muy pequeña. Don Marcial tenía interés en cubrir y apurar a la siembra, pero como había necesidad de seleccionar la semilla antes de dársela a los muchachos y los picadores, solo tenían órdenes de picar las cañas que estuvieran sanas, no se podía avanzar. Muchas veces se vieron obligados a utilizar semillas borrachas porque aflojaba el tiro y las cuadrillas perdían tiempo. Varias veces se quejó Don Marcial de los gastos, pero Mr. Moore le decía que era preferible gastar más y tener una buena semilla que echara a perder los campos con caña enferma. La consecuencia fue que su cuenta aumentó de tal modo que el costo de cada tarea representaba una suma escandalosa. ¿Qué iba a hacer? Tenía que soportar esto. La compañía lo refraccionaba y ésta no ponía objeción al gasto que se hacía. Don Marcial, usted se va a arruinar, le decían hasta los mismos carreteros. Por varias ocasiones yo era administrador y siempre le repetía lo mismo. Usted va a ganar dinero, no tener miedo, yo voy a ayudar a usted. La siembra fue hecha por administración, se la hizo Polín, un trabajador honrado y competente, se lo había recomendado Gautier Mojica. Su mayordomo fue un día a casa de Anastasia y le dejó un mandado. Dígale que Don Marcial lo quiere ver. Polín estaba sin trabajo, vivía en la sabana, organizó algunas cuadrillas y dio comienzo a la siembra en un verano. Los primeros campos hubo que sembrarlos hondo porque no llovía hacía cosa de un mes. Esto ocasionó también perjuicios a Don Marcial a causa de la mucha semilla que dejó de nacer porque se secó. Varios meses permaneció en la colonia porque, además de la siembra, tuvo que hacer una gran resiembra y no se logró por esa causa que los campos quedaran bien cerrados el primer año. El costo de fomento de la inocencia por estos y otros contratiempos se elevó considerablemente sobre el presupuesto que se había calculado, pero se consiguió que la caña cerrara al fin y se dio excelente tal como Ambrosio le había pronosticado a Don Marcial. En los bajos fue una bendición, caña gruesa, larga, matarrones que provocaban la admiración de cuantos los veían. Buenaza esa caña, afirmó Gautier Mojica al pasar por la colonia. Don Marcial en el primer corte empata lo que le ha costado la siembra. Detrás de la inocencia quedó una faja de monte que pertenecía a un particular que no deseaba sembrar cañas porque se dedicaba a la crianza de animales. Era un monte grueso que producía un bello contraste por su altura y su tinte oscuro. Era el monte de Manuelico. Le faltaba un ojo y por eso usaba unos espejuelos oscuros. No quería saber de cañas. Continuamente estaba averiguando en el batey quiénes eran los que cortaban varas en su monte. Y constantemente el jefe le apresaba a reces que se pasaban por los alambres a la colonia. Vivía en continuas zozobras. Un día pasando por delante del monte de Manuelico en compañía del mayordomo Gautier Mojica no se pudo contener. Vea que monte vale. Y Gautier Mojica refirió al mayordomo que una vez Manuelico se expresó en esos términos. Dejen a cada cual con su idea señores para eso que uno manda en lo suyo. Mojica no pudo reprimir su indignación. Si es un hombre tan bruto vale. No come hierba de casualidad. Más cerrado que un calabazo. Bajo los troncos una capa de hojas secas amortiguaba el ruido del paso de las bestias. Yo no sé qué piensa este hombre agregó Mojica. Quizás espera que se lo compren a buen precio. O se lo quiten. Él no puede enfrentárselo a la finca. Para mí es un estúpido. Y mientras siguieron el estrecho camino que separaba este monte de la caña Mojica siguió hablando. Este hombre es muy bruto. ¿Qué va a hacer con esa tierra? Él creerá que con ravisas de yuca con aullamas y plátanos se va a salvar. Ni que hiciera diez conucos se salvaría. Los conucos no dan na. Para los ladrones si acaso para un mal sancocho con todo ese monte sembrado de víveres no encuentra quien le dé un centavo. No puede manejar más chavos de los que Carguita vende. Desgraciado. Si tuviera aunque fuera cien tareas de caña se estaría a salvo. Manejaría plata. No hay como la caña. Si yo me viera con ese monte ya lo hubiera tumbado. No es brome Manuelico. No es balde estuerto. Yo creo vale que a Manuelico debe pasarle como a los gallos estuertos que nada más ven media valla. Pero no se apure vale él tendrá que caer más tarde o más temprano eso será caña. Qué remedio. Porque Gautier Mojica sentía un entusiasmo extraordinario por la caña. Si no fuera por la caña toditos nos estuviéramos muriendo de hambre. Hablan de ella pero la necesitan. Sin caña no veríamos ni un chele. ¿Dónde? La caña es la que nos mantiene a toditos. El mayordomo está de acuerdo con Mojica para manejar dinero hay que estar con la caña. Esta es la salvación de todos. Por eso él está de acuerdo con que sembran más. A causa de este monte Manuelico la inocencia resultó una colonia más larga que ancha situada de sur a norte sobre una superficie ligeramente accidentada. Era un bajo la parte más importante. La otra tenía una ligera elevación. Un arroyo la dividía en dos partes casi iguales. Contaba cerca de 28 campos irregulares y en todos ellos la caña no había alcanzado el mismo desarrollo. La parte alta era seca, pedregosa. En cambio, la baja era más húmeda y de mejor terreno. Por aquí cruzaba un camino que hubo que desviar, no sin que se presentaran algunas dificultades con las autoridades, las cuales se vencieron al fin, gracias a las facilidades que se les conceden a las compañías azucareras. El arroyo ofrecía inconvenientes para la comunicación entre las dos porciones de la colonia. Un gran trabajo tuvo que realizar Don Marcial para rebajar los barrancos a fin de que las carretas pudieran pasar de uno a otro lado. El costo de la porción alta fue mayor que de la baja debido a esta circunstancia. Por el lado del este, el límite de la colonia era la sabana. 12 o más kilómetros se separaban del batey central y la línea ferra se encontraba a dos kilómetros aproximadamente. Esto creaba más dificultades al personal. Muchas razones obligaron a la administración a abrir esos trabajos aun cuando no dispusieran de las comodidades indispensables en estos casos. Entre otras, había que aprovechar los precios y sobre todo, ocupar rápidamente las tierras que todavía estaban en litigio y fomentar las de los particulares para evitar que pasaran a otras manos. 10,000 tareas de cañas y dos o tres bateyes se encuentran ahora en el sitio de las malas mujeres en las tierras de Anastasias Rojas y en las de sus vecinos. Una red de carriles tan paso a los trenes de carretas y a los subidores de la sabana y de la sierra que por ellos cruzan continuamente y en los ochuchos allí establecidos, el pito de la locomotora ha sustituido al bramido de las reyes montaraces. Desde la galería de la casa de vivienda que estaba en un alto, se podía apreciar la cantidad de cañas que tenía Don Marcial. Desde allí se podían ver muchos campos de su colonia, esos campos de la inocencia se continuaban con las cañas de la finca que parecían la mar. No tenían los cañaverales ninguna interrupción, a no ser que le ponían a los ríos que los cruzaban a manera de canales de riego o alguna que otra cinta de monte tan estrecha que apenas estaba a sombra. La caña no terminaba hasta llegar al pueblo y al mar porque seguía la de los otros ingenios. Allí en el mar ya no se podía sembrar ni en el pueblo tampoco, esos eran sus límites infranqueables. Desde el batey de la inocencia hasta allí se podían contar cerca de 40 kilómetros, poco más o menos, qué barbaridad de cañas. Fue la casa de vivienda lo último que hizo Don Marcial en la colonia. Poseído de su entusiasmo, quiso hacer una construcción amplia, fresca, ventilada, donde pudiera vivir con la mayor comodidad. Se levantaba en la parte más alta y más seca, la tierra era allí negruzca. Debajo de esta capa se encontraba un barro amarillo que podía verse en los cortes y en los hoyos. Cuando llovía se hacía lodo, pero las aguas corrían pronto para las partes bajas y pasaban algunas horas de sol para que el piso se secara. De toda la colonia era el lugar más a propósito para una vivienda. Esta circunstancia decidió a Don Marcial afundar allí. La casa era regular de tamaño, de cuatro aguas y una galería acorrida, techo no muy alto y de zinc acanalado, montada sobre los altos pilotillos de un poco más de cinco pies de altura. El espacio o piso que quedaba debajo se podía utilizar como depósito y lo era en efecto. La casa tenía una sala regular, en el comedor había una mesa de pino en la cual comía, en el aposento una cama provista de mosquitero. Se sentía a veces una cantidad enorme de mosquitos, en los setos, sillas de montar, frenos y sogas, un almanaque de la tabacalera, una chamarra y un capote colgado en sendos clavos, junto a la cama una mesita en la que colocaba dos marciales revólver cuando se acostaba, en un rincón una escopeta de dos cañones, la mejor de por esos lados. Detrás de la casa, la cocina, arrastra el suelo. El servicio se hacía por medio de una escalera y esto daba lugar a que no le pararan cocineras porque le huían a este tanto subir y bajar que, como es sabido, causa tanto daño a las mujeres. En el fondo la caballeriza, dos mulos muy buenos comprados en San Juan y el caballo, en el centro del cercado que limitaba el patio, el tanque para el agua montado sobre pirotillos de cemento. Don Marcial quiso tener un jardín. En el frente, dos o tres arbustos de malvarrosa eran testimonios de sus intenciones y unas cuantas maticas de albahaca. No emitió detalles para no echar de menos nada en el campo mientras preparaba su futuro bienestar. En el primer año, Don Marcial no pudo tirar su caña. El chucho que le prometió Mr. Mall no se pudo construir. Por ese motivo, le ofreció comprar gran parte de su caña para semillas. Un día, Mr. Mall dio órdenes para que empezaran a cortar. Le ofreció pagarle a 15 pesos por tarea. Era un buen negocio. Pagaría su colonia y le sobrarían algunos miles de pesos. Realmente, la caña era un negocio brillante para Don Marcial. Pero solamente vendió 500 tareas y lo que esto produjo se lo abonaron en cuenta. Al año siguiente, le ofreció darle dinero para comprar bueyes. Quincenalmente, le daría 150 pesos. Don Marcial se llenó de esperanzas. Compró 12 yuntas y cuatro carretas para pagarlas con este dinero. A la tercera quincena, después del compromiso, no le pudieron dar más y Don Marcial tuvo que hipotecar su casa de Macorís para responder por la deuda de los bueyes. Fue un desastre. En la zafra siguiente, pudo tirar toda la caña, pero ya su cuente estaba por las nubes y el precio del azúcar había bajado. Ya no saldría nunca más a flote. Adiós, ilusiones. Desde ese momento, la vida de Don Marcial fue una lucha continua en medio de la más negra miseria. Muchas tardes, contemplando desde la galería de la casa los inmensos cañaverales dentro de los cuales había vivido y donde se habían consumido algunos de sus mejores años sin beneficio apreciable, estimulado solamente por las alzas y bajas del azúcar, sufriendo un millón de contrariedades, no podía reprimir su inconformidad. Varios años llevaba metido allí, embrutecido, contemplando ese panorama monótono todos los días. El baté lleno de peones, un montón de hombres ignorantes, casi salvajes, atravesando carriles, alejado del mundo con una mesa pobre, trabajando únicamente para cubrir necesidades ordinarias de la vida, esclavo del capital ajeno, desconsiderado a veces por hombres inferiores a él, pero más afortunados. El estado de sus negocios lo mantenía preocupado. La colonia lo había endeudado de una manera extraordinaria. No sabía exactamente lo que le debía a la administración. Pidió su cuenta en varias ocasiones, pero el auditor le dijo que se le estaban preparando para el final de la zafra. El año pasado llegó a cerca de 50 mil pesos, pero pensaba que este año podría ser un fuerte abono. Hacía tiempo que vivía estrecho con el propósito de bajar esa cuenta porque le tenía miedo a los intereses. Se había visto obligado a tomar algunas sumas al doctor Giacomo, un italiano que vivía de eso, pero que era muy exigente, imponía unas condiciones y garantías que pocos podían ofrecérselas a cabalidad. Todos los años se prometía abonarle algo, pero era imposible. Ya habían transcurrido tres sin que le sobraran un solo centavo, apenas los gastos de la familia, y eso muy estrechamente, privándose de todo. Su familia no iba a ninguna parte, las hijas vestían mal, la casa del pueblo, hipotecada, Gutiérrez y compañía, estaba al perderla. Hace dos años que Mr. Mall le prometió que lo ayudaría a salir de ese compromiso, pero a última hora se excusó con el pretexto de la baja del azúcar que ocurrió en los últimos meses de la zafra pasada. También tenía otras deudas en el comercio. La señora tomaba fiado en algunos establecimientos. De vez en cuando, con grandes sacrificios, abonaba algunos pesos. Afortunadamente, su reputación de hombre honrado le protegía hasta cierto punto de que lo desconsideraran. Las noches que pensaba en estos brollos interminables no podía dormir. Se alegraba de permanecer en el campo para evitar humillaciones y disgustos. Ni los días que venía al pueblo salía, leía las cartas, abría los memorándums, rompía los papelitos y de vuelta a la colonia los lunes, procuraba olvidar todas esas cosas, dedicándose a su trabajo. Había perdido la fe. Otros años luchaba con entusiasmo. Noticias oídas en la administración sobre el precio lo animaban. Esto ocurría siempre al principio de todas las zafras. Llevaba ya algunos años de bregas en el campo y no recuerda haber estado desahogado nunca. Gracias a ser un hombre económico había podido vivir. El primer año le daban en la administración sin gran dificultad lo que pedía. Hoy le costaba recurrir a ciertos manejos para poder sacar algo más del suelo que le habían señalado. Porque ahora todo era medido. Le controlaban el trabajo, le fiscalizaban la hoja de pago, le inspeccionaban los cultivos y hasta le contaban la gente que tenía. Se avergonzaba de tener que poner hombres supuestos en las listas de pago para poder sacar algo para hacer frente a ciertas atenciones inaplazables. ¡Qué pena! En otros tiempos todas sus esperanzas estaban en la caña. No quiso vender las tierras para explotarlas él mismo. Era su única fortuna y ahora ni de las tierras era dueño. No las había vendido pero la enorme deuda que tenía se lo tragaría todo tierras y casa. La caña es un juego de envite se decía hay que tener corazón. Se vive de esperanza en esperanza y lo mejor es que hay que sufrir callado no se puede bosquitear. Solo en secreto cambiaba impresiones con otros colonos cuando se veían en la administración o en el campo y eso que sabía ciertamente que otros estaban peor. Todavía él vivía y quién sabe dentro de dos o tres años si el precio subía. En la colonia a la hora del descanso agarraba sus libretas y sacía los sesos agua haciendo números de todos tamaños. A veces salía para el batey a distraerse visitando al mayordomo o al bodeguero o se iba a ver alguna bachata. No le interesaban los periódicos ni los leía. Tampoco tenía libros. En su escritorio solo había formularios para la lista de pago para el pesador y libretas tebales un tintero y una mala pluma. Lápiz no le faltaba. Lo llevaba consigo siempre para apuntar nombres y hacer números. Una vida horrible. En su batey no había luz. El agua la tenía en tanques. El molino la subía. Una agua pesada mala que le echó a perder el estómago. Veía que ni a los bueyes les convenía. Esta era la amarga enseñanza que le había dado la caña. Este año volvería a cortar la colina y quedaría con los bolsillos vacíos. ¡Qué experiencia tan dura! Rico y Don Marcial sonreía. En realidad para sus peones que no vivían como gente sino como animales él era un verdadero millonario y cuando pasaba por los barracones y los veía devorando con marcado apetito un arenque y un trozo de plátano cuando echaba una mirada a sus calderos negros donde hervían a borbollones algunos víveres un pedazo de bacalao arroz de mala calidad duro como una piedra con manteca vegetal de la peor clase excusaba las murmuraciones que le hacían en diferentes ocasiones cuando trataba los trabajos los días de pago o con cualquier otro motivo infelices este año las cosas serían peores veía venir las afras con indiferencia a él había pasado otro tanto que a los pobres campesinos ellos perdieron lo que tenían y él lo perdería también quién sabe si tendría que salir de allí a pasear las calles de Macorís como un vago después de tanto esfuerzo de tanta lucha de haber sufrido tantas desconsideraciones y con otra familia a menudo recordaba Don Marcial las palabras de Uribe estos blancos saben mucho lupo no ampu o las cuantas s Ambrnic Jurdie